Y bueno, nosotros acá estamos con todas las expectativas puestas en las buenas ventas, como siempre, positivos, tratando de que todo salga bien, preparados, digamos, para recibir a los clientes en los comercios, con todos los protocolos, con la mercadería, dentro de todo con la que se puede conseguir, porque así como fue un año difícil el año pasado, este año nos está haciendo también muy difícil conseguir mercadería, porque al estar cerradas las fábricas durante mucho tiempo, como todas las producciones se programan un año antes, así que nos resulta muy difícil conseguir mercadería. Así que estamos vendiendo lo que se consigue. Es un año bastante difícil este también. Ahora, Claudia, a propósito de, como usted decía, poder con muchas expectativas llegar a este fin de año, esperando que el nivel de venta vaya en incremento, que la situación vaya cambiando tal vez de a poco, pero sin esa pausa que hemos tenido en los últimos años. ¿Qué es lo que está proponiendo el comercio de Jujuy? ¿Están extendiendo horarios? ¿Están trabajando con promociones? ¿Cómo se está llamando a ese cliente para que esto pueda reactivarse? Sí, tenemos, por ejemplo, ayer tuvimos una reunión con la Unión de Empresarios, Cámara de Comercio y Centro de Empleados de Comercio, para tratar el tema de los horarios para las fiestas, y resolvimos abrir el día 24 y el 31 en horario corrido hasta las 18 horas. Considerando que los supermercados van a abrir hasta las 17, nosotros, en vista de tratar de captar el cliente que va saliendo de los supermercados, extendimos un poquito el horario hasta las 18. Y el día 23 hay muchos comercios que van a abrir hasta las 22 horas. Los supermercados van a estar abiertos hasta las 23. O sea, la idea es darle a los clientes muchas opciones de horario para que puedan... Exactamente. Exactamente. Es ampliar el horario para no tener tantos aglomeramientos de gente en los comercios, y también para que puedan ir yendo ya desde ahora, por ejemplo, a elegir sus regalitos, y más considerando que no hay mucha mercadería en todos los comercios, así que el que vaya antes es el que gana. Claro. El que deja para último momento ya tiene que ir comprando lo que queda. Claudia, cuando ustedes hablan con los proveedores, ¿no?, con las personas a las cuales les compra la mercadería, más allá de que haber problema en la fábrica, ¿cómo están los precios? ¿Ya vienen remarcados desde los proveedores? Sí, nosotros, de acuerdo a, digamos, cada rubro tiene sus particularidades. Este, la mayoría de los rubros que venden productos de marcas reconocidas, este, vienen los precios ya marcados, nosotros tenemos listas de precios para respetar. Sí. O sea, que todos los productos de marcas de primer nivel vienen ya con el precio desde Buenos Aires, y el precio es igual en todo el país. Así que, y lo mismo también pasa, por ejemplo, en el tema comestible, en las mercaderías, todos los supermercados, todos los precios no se forman acá, vienen ya desde Buenos Aires ya los precios formados. Claro, claro. Comparado con otros años, en estos tiempos, ya a 48, 72 horas de la Navidad, ¿ya había otro movimiento o es el mismo movimiento de siempre lo que están experimentando ahora? No, o sea, tengamos en cuenta que el año de la pandemia no lo vamos a considerar, ¿no es cierto? Hablando en relación a todos los demás años, siempre ya se ve un movimiento a partir del 21, 22, ya se empieza a ver gente que se anticipa con la compra de los regalos. Y la verdad que sí, ayer, por ejemplo, hubo bastante movimiento en el centro. La gente todavía no está comprando del todo, pero ya está mirando, está preguntando, y muchas personas estaban esperando también las promociones, porque, por ejemplo, mañana, tenemos el miércoles 22, tenemos los comercios que se adhirieron a una promoción que lanzaron el Banco Macro junto con el gobierno, tenemos el 20% de descuento y seis cuotas sin intereses, todos los comercios de indumentaria, calzado, y no recuerdo cuál más, pero hay un tercer, creo que son juguetes, que serían los descuentos mañana 22 y después el lunes, martes y miércoles de la semana que viene. El 20% de descuento y seis cuotas sin intereses. Claro, y ese va a ser seguramente uno de los medios de pago más requeridos, ¿no? La tarjeta de crédito que va a permitir tal vez poder comprar un poquito más y después irlo pagando de manera más holgada. Bueno, entonces, ahí están las propuestas. Entonces, Claudia, es importante que la gente lo sepa a quien está escuchando o a quienes ya está camino al centro, como decía Claudia, mirando tal vez precios, también enterándose de las promociones y demás para después ya poder hacer la compra. Ahora, esperemos, Claudia, al igual que ustedes, que sea, ¿no? Finalmente un cierre al menos mucho más auspicioso que el de años anteriores. Sí, estamos esperando eso. Ojalá. Muchas gracias, Claudia, por su tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes.